Bueno, aquí regresamos, aquí regresamos, estamos hablando de violencia en matrimonio, otro día vamos a poner este mesa sobre la mesa, la violencia en el matrimonio, que los índices siguen siendo terribles, pero hoy por hoy matrimonio o unión libre, sobre todo si la pareja ya lleva viviendo muchos años, hay muchas mamás que nos escriben aquí en nuestro programa y dicen yo estoy unida con el papá de mis hijos. Muy respetable. Muy respetable y tendrán, la verdad, ellas sus razones para no querer protocolizar, para no querer legalizar esa unión, pero estamos poniendo en la mesa a ver cuáles son los pros y los contras de dar ese pasito. Y bueno, aquí están Gaby Gutiérrez Hebreros y Maga Albarrán, hablando ya en este último corte, en este último trayecto. Bueno, el último corte. Así es de que todos sus argumentos a favor o en contra de matrimonio o unión libre. Julieta, yo creo que saliéndonos del cliché del matrimonio o de unión libre, yo creo que aquí debería haber una educación en valores, estoy de acuerdo, eso es vital, una educación en amor, en respeto, en comunicación, en bondad, en verdad, independientemente de la religión que cada quien siga, que al final todas son muy respetables, pero sí educarlos desde pequeñitos, porque ahorita los jóvenes que estamos teniendo, yo trabajo mucho con jóvenes, hay una profunda desilusión de la fórmula matrimonial. Algo estamos haciendo mal los matrimonios, pero los modelos es nuestra generación, o sea, nosotros estamos con el balón en los pies jugando el juego de la vida, ellos están en la banca, pero la jugada aquí es esa como fórmula, la mayor parte dice no le entro, es más, ellos están encontrando fórmulas como los frees, desde el noviazgo, que ahí ya tampoco hay valores. A ver, un free, hay que explicar qué es, Gaby. Sí, un free es que te acabo de conocer, no hay compromiso, pero podemos llegar hasta donde tú quieras y yo quiera, incluyendo las relaciones sexuales, de todos tipos, no nos comprometemos a nada. Entonces, ahora los chavos pasaron... Vean las amiguitas o amiguitos cariñosos que... Sí, pero cariñosos hasta la cama. Sí, hasta la cama. O sea, entonces, a lo que yo voy es que ahí hay carencia de valores, los chavos están desorientados, pero aquí la jugada no es lavarnos las manos, es decir, nosotros somos parte del problema. Tenemos que educarnos a nosotros primero, yo doy muchos cursos para papás, tenemos que revisar nuestros propios valores, la congruencia con la cual damos el ejemplo vivencial de valores, para que entonces nuestros hijos vuelvan a creer en ellos. Yo le pregunté un día a unos jóvenes que eran los valores, me dijo, son palabras. Entonces, le dije, ¿sabes qué? No, son tu brújula de vida. Entonces, tenemos que replantearnos la educación. Un valor es lo que nos significa. No solo de padres, sino la educación a nivel de la cepa. Lo que prefieres. Cambiar, lo que te mueres. A lo que le das importancia. Sí, es la estrella polar de la vida de un ser humano los valores. Independientemente de si se casen o no se casen, aquí lo que estamos fallando es en dar valores con el ejemplo. Una falla, yo creo, de cualquier relación es no hacer ajustes. En el ciclo vital de la pareja hay diferentes etapas que vamos viviendo. Igual que el ciclo vital del ser humano, la pareja nace, tiene una infancia, tiene una adolescencia, una madurez, una vejez y una muerte. Bueno, en cada etapa de la pareja hay que sentarnos a dialogar. ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Sigue siendo común el tuyo y el mío? ¿Hacia dónde vamos ahorita que tenemos hijos chiquitos? O ahorita que acaba de nacer el primero. ¿Qué tal esos contratos prematrimoniales? Que ahora se van a poner de moda como hay en Estados Unidos. Sí, de determinado tiempo. O esos refrendos que ahora hay de cada año, cada dos años, reprendamos nuestro matrimonio. Y vamos a revisar cuál es el sustento y cuáles son todas esas características que le han dado vida. En el final, la sociedad está haciendo ajustes también. Queremos seguir juntos, tú y yo. Ahorita que tenemos hijos adolescentes que nos traen como la guerra de las galaxias. ¿Qué es lo que queremos? Y ahí entra la comunicación nuevamente de decir cómo vamos a poner los límites los dos. No se vale que el papá sea el buena onda y la mamá sea la bruja de la película. Y en cada etapa ir haciendo ejercicio. Oye, desde unas preguntas tan básicas como ¿Te sigo cayendo bien? ¿Te gusta cómo vuelo? ¿No? ¿Quieres, este, te es placentero dormir conmigo? Exactamente. Cuando me levanto en la mañana, me gusta verte, me gusta verte. Las mujeres tenemos el síndrome de la maternidad y ese esposo deja de ser esposo y se convierte en nuestro hijo. Y lo estamos criticando todo el tiempo y le estamos diciendo así no te ves bien y esa corbata no se queda. Y ahí entra el respeto y la aceptación. Pero además, ¿sabes qué, Maga? También tendríamos que seguirlos viendo como amantes. O sea, yo creo que no solo es el padre, el proveedor, este, mi compañero de cama y de suena. ¡Esto! El amante. ¿Qué tanto estamos dispuestos a redescubrirnos, a reparirnos en esa etapa de pareja como amantes? Conquistarnos, este, tener detalles, este, buscar nuevas posiciones sexuales, tomar cursos de sexualidad. Especialmente la mujer mexicana tiene una característica. La mujer deja de ser esposa en el momento en que se embaraza y ya tiene otra ilusión que llena su vida. Y el señor se siente desplazado. Y solo. Y luego se quejan de que andan buscando. Sí, no. Eso no se vale. Yo creo que no se vale. No es justificable. Si la señora está muy ocupada atendiendo a los bebés, no es justificable que yo voy a dejar a otro lado porque no me pelas. Pero nunca acaba uno de aprender esa capacidad de asombrarte y sobre todo yo quisiera decirles que independientemente de la fórmula, decirle a tu pareja, me siento tan orgullosa de ser tu pareja. Gracias por ser mi compañero en el camino. O sea, cada vez que hacen el amor, de veras es un regalo de todo lo que yo soy al otro. Entonces, de alguna manera esa profunda gratitud, no dar por hecho. ¡Ah, ya llegó el viejo! ¡Ah, ya está la vieja! Eso se me hace horrible. Y ahora me cumple. Se me hace denigrar. No, no, porque el que cumple en la relación sexual, cumple, lo hace por cumplimiento, cumplo y miento. Y eso denigra el profundo sentido de la relación sexual que es transmitir el amor con todo lo que yo soy. Todo lo que yo soy está en juego cuando hago el amor contigo. Entonces, todo eso se ha perdido, pero además educar desde las primarias a que los niños aprendan a amar todo su cuerpo. Porque mucha gente le tiene asco hasta sus órganos sexuales. Entonces, entrégate. ¡Ay, güey! Pues me voy a entregar desde lo que me da asco. Entonces, falla educación. Falla educación. Y que el amor no es un sentimiento, es una decisión. A mí me encantaría decir un poema. ¡Ah! Creo que ya no se puede. ¡Ya no se puede! ¡Tiempo, ma! Precisamente invitando a las parejas a llegar a viejos juntos. ¡Ay, qué hermoso! A luchar juntos y a hacer un signo en el mundo. Porque en este momento necesitamos transmitir que el matrimonio vale la pena. ¡Ay, pues nos quedamos con eso, con todo lo que nos ha dicho Gaby Gutiérrez Sebrero. Yo lo que quisiera agregar nada más es que cada pareja se sienta absolutamente libre de encontrar la fórmula que necesita y sin culpa. La culpa los entierra, chavos. Sí. Gracias a las dos. Gracias. Gracias a las dos. Gaby Gutiérrez Sebrero. Maga Albarrán. Gracias, Maga. Muy agradecida por haberlas tenido aquí en esta mesa de diálogo. Y a ustedes, sobre todo, por su atención y compañía. Hasta la próxima. ¡Qué lindos somos los seres humanos con pleno!